Preocupante cifra de desempleo da a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. La tasa de desocupación se ubica en un 19.8%. El desempleo en Medellín se situó en 17,3%, lo que significa 4,6% más frente al mismo mes de 2019, cuando fue del 12,7%. En el país, la situación fue similar según el DANE, pues una cuarta parte de quienes tenían trabajo lo perdieron en el cuarto mes en comparación con abril de 2019. Solo 16.5 millones de personas ocupadas, con una reducción de 5.4 millones de personas menos que lo que teníamos en abril de 2019. Esta situación se preveía desde marzo, cuando el desempleo empezó a complicarse a raíz del cierre obligado de empresas. No hay registros de un salto tan alto de casi 10 puntos porcentuales comparados dos meses en años sucesivos. Que a diferencia del mes de marzo, veamos un incremento significativo de la tasa de desempleo en el total nacional, que si bien para abril de 2019 era del 10.3%, en abril del 2020 es del 19.8%. Los sectores donde más se perdieron empleos en abril son manufacturas, comercio minorista, reparación de vehículos y entretenimiento. Y por edades, las personas entre 25 y 54 años.